Llevamos una estadística que va acompañada por la información que brinda a lo largo del año tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público Fiscal. Así que vamos a repasar qué es lo que dejó el 2022, que desde ya les adelantamos que los datos son más optimistas en relación al 2021 en materia de homicidios y asesinatos que han ocurrido a lo largo de toda la provincia. Vemos la información que hemos preparado en la comparación del 2022 y el 2021 para tener una referencia. Fíjate que no es mucha la variación, pero sí se nota un pequeño descenso porque en 2021 hubo 80 homicidios y el año pasado, sumando los dos hechos que fueron el fin de semana, totalizaron 71 hechos de sangre. Así que ahí hay una leve disminución, al igual que los homicidios en ocasión de robo. Aquí hay que hacer un paréntesis. El 2021 fue de la última década el año que más tuvo asesinatos en ocasión de robo. Se registraron 20 hechos, altísimo el número, cuando veníamos de un promedio de 6, 7 aproximadamente en cada año. Imagínate, se disparó a 20 el número, altísimo. Y en 2022, el año pasado, ya sí se marcó un descenso, aunque el número sigue siendo alto. Se marcó un descenso y se registraron 12 hechos de este tipo. Es decir, que en promedio, una vez por mes en Mendoza, asesinaron a una persona en el marco de un asalto, lamentablemente. Pero ahí la baja sí es considerable. Ahí la baja sí es considerable. Porque de hecho podemos hablar de casi un 50%. Exactamente. Por esto marcábamos el paréntesis. El 2020 se disparó con estos 20 hechos. El 2020 casi no hubo registros, año de confinamiento. En el 2019, que era un aumento considerable respecto a los años anteriores, fueron 14. Así que digamos que se volvió más o menos a lo que era el 2019. O hay un marcado descenso, sigue siendo alto el número en relación a la última década para tener una referencia. Femicidios, sí aumentó también el número, lamentablemente, de seis hechos que se registraron en 2021. Hubo nueve en 2022. Dos, además, que se registraron la última semana. Uno que ya lo repasamos el sábado. Y el otro que había sido días antes en Maipú, lamentablemente. Todos estos casos resueltos, sí con sus agresores o presuntos agresores detenidos. O en el caso del fin de semana, sin vida porque se termina suicidando tras el hecho de violencia de género. Tasa de resolución. ¿Qué tomamos acá? Bueno, obviamente no todos tienen condena. Son investigaciones muy recientes. Pero sí al menos los que tienen a los sospechosos detenidos. 88%, número bastante alto. Se mantiene esta estadística en los últimos años. El 12% restante corresponde a nueve casos que no tienen detenidos. Sí hay varios de ellos que ya tienen identificados a los sospechosos con pedido de captura. Pero lo cierto es que no están detenidos e imputados por parte de la justicia. Y el 88% de algunos que ya tienen condena. Por más que no lleven un año de investigación. Por ejemplo, el caso de la envenenadora de Guaymallén. Que ya se hizo el juicio por jurado. Y terminan condenando a la mujer a prisión perpetua. Y fue un caso que ocurrió justamente en 2022. Departamentos. Bueno, el Gran Mendoza fue el epicentro de la violencia. El departamento de Guaymallén. Uno de los que más registró homicidios. También tenemos que decir que es el departamento con más población de Mendoza. 14 hechos de sangre. 11 en Las Heras. Y el podio lo completan Ciudad y Luján de Cuyo con 7 hechos de sangre cada uno. De Ciudad la mayoría ocurridos en el oeste de Ciudad. Todo lo que es la zona de La Favorita, el barrio San Martín y demás. Y vemos la última información que hemos preparado. El modo de comisión. Esto también no generó mucha variación respecto al 2021. Mayormente los crímenes ocurren con armas de fuego. 29 hechos con armas blancas, 22 y con golpes, 15 hechos. Después hay algunos, ustedes verán que esto nos suma a 71. Claro. Hay algunos que, por ejemplo, el caso del envenenador de Guaymallén. Bueno, en ese caso con una sustancia tóxica. Claro. Y después hay otros en los cuales todavía no se determina. Por ejemplo, el caso de Silvia Chávez. Esta mujer que está desaparecida en San Rafael. Sí. Que se investiga como un homicidio. Claro, no se sabe. Claro, no se ha encontrado el cuerpo. Entonces no se sabe cuál es el modo de comisión. Así que, bueno, no hay muchas variaciones. Y lo que ha variado, excepto los homicidios, generalmente ha descendido. Así que esperemos que siga así la tendencia en los próximos años en estos hechos de sangre que ocurren en la provincia.